El Hospital Nacional de Niños junto con Teletón desde hace varios años vienen trabajando en innovación tecnológica. ¿Qué significa para nosotros como médicos y para los pacientes que tenemos acceso a atención de tecnología de punta? Es muy importante para nosotros contar con el Doppler transcranial porque cada semana nuestros niños se tienen que desplazar al Hospital San Juan de Dios y solo tenemos dos horas para poder hacerles estos exámenes. Vengo de Polvasales, de Mansión de Nicoya, vengo al Hospital de Niños. De allá salimos a las 2 de la mañana para agarrar el bus de las 3, venir acá, llegamos como a las 6 y media. Después venimos a hacer el recorrido del Hospital de Niños, pasamos como 15 minutos el recorrido para acá, para el Hospital San Juan de Dios. Hay muchos pacientes con muchas enfermedades y gracias a Dios que aquí prestan el equipo para hacerle el examen a mi hija, para saber cómo está ella de la enfermedad, para saber que no tiene ningún riesgo de alguna otra cosa. A mí sí me gustaría que ese equipo estuviera en el Hospital de Niños para que le hagan ese examen a mi hija, porque para mí es muy importante para saber si así ella no está en riesgo de que le agarre algún derrame cerebral. Le pedimos a toda la población costarricense que nos unamos en esta campaña. Realmente nuestros niños se merecen la mejor atención que nosotros les podamos dar y está en nosotros el lograr que ellos tengan la mejor salud que les podamos ofrecer. Así que por favor participemos en esta campaña y demos todo lo mejor de nosotros.